Noticia de última hora. Jesús Vázquez habla del estado de salud de Jorge Javier Vázquez tras el fin de Sálvame en Telecinco. Bueno, pues ha tenido que venir Jesús Vázquez, que ahora lo han recuperado, para presentar un formato que ya triunfó y fracasó. En los años 2000 estamos hablando de Allá Tú, un formato que tuvo cierta repercusión en las tardes de Telecinco, pero que finalmente, y tras un baile de presentadores, quedó en el más absoluto olvido. Telecinco, en esta transformación que quiere hacer de la programación, ha decidido recuperar a Allá Tú, confiar de nuevo en YesMusic y poner a Jesús Vázquez al frente de este programa, porque es verdad que había sido el mejor presentador de este formato. Evidentemente, en declaraciones a los medios, pues no han podido evitar preguntarle por Jorge Javier Vázquez. La respuesta de Jesús ha sido bastante tajante, bastante firme y sobre todo en todo lo que tiene que ver con su estado de salud. De lo poco o mucho que podemos sacar de aquí es que, a pesar de las especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre los dos, lo cierto es que tienen una relación bastante buena, como ha confirmado el gallego, donde, bueno, pues tienen cierta relación por mensajes. Él está pendiente, atento y evidentemente ha dicho que las conversaciones privadas, pues que de eso no va a hablar. Le han preguntado sobre los rumores que había, ya que fue avistado entrando a un centro médico y no ha querido hacer declaraciones al respecto. También ha hablado un poco del final de Sálvame y de la nueva transformación de Mediaset. Y es que para Jesús Vázquez todo le pilló como espectador en casa. Él ha recordado que en el momento que se produce la salida de Paolo Basile, él no estaba haciendo ningún programa y se mantuvo como espectador. Hoy en el programa de Emma García ha acudido a promocionar a Yatú y se ha expandido un poco más en ese sentido, contando que la nueva transformación de Mediaset es maravillosa. Un poco de peloteo, porque ha sido además refrendado en ese sentido por Emma García. Lo que está claro, bueno, pues que dentro de todos estos nuevos formatos y programas que están haciendo, lo cierto es que para mí creo que la vuelta de Jesús Vázquez es siempre un acierto, porque es uno de los mejores presentadores que tiene ahora mismo Mediaset. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.